La temperatura electoral más elevada que la ambiental. Desde las 3 de la tarde hubo simpatizantes de Morena en la lateral bulevar Puerto Aéreo. La música no faltó, una de Juan Gabriel para calentar más el ambiente. La batucada también se hizo presente. Azules no faltaron al tercer debate chilango, junto con los rojos del PRI y los amarillos del PRD. Los refuerzos morenistas llegaron. Ante el calor infernal regalaron agüitas frescas. Y lo volvieron a hacer. Ambos bandos tapizaron el puente peatonal con propaganda electoral. Casi a las 7 de la tarde, con corbata naranja, el primero que llegó fue Salomón Chertorivsky. Estas fueron sus primeras palabras a UNO TV. Como siempre, de propuestas y de respuestas de mi parte. En la pasarela un ayudante mostró una caja en la que se leía. Clara Brugada, expediente corrupción. Brugada de nuevo arribó a pie, acompañada de Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas y Ernestina Godoy, entre otros. Afuera, frente a una pantalla gigante, simpatizantes la apoyaron. Sobresalieron figuras con la imagen de Clara Brugada y Claudia Sheinbaum. Los seguidores de Taboada se retiraron apenas inició el debate. Adentro, en esta ocasión hubo preguntas directas para los candidatos. La primera estuvo a cargo del niño Christopher Mateo. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus propuestas para que ya no haya más niñas, niños y adolescentes en situación de calle? Soy el único candidato que ya firmó un compromiso con la población callejera y en situación de calle. Tras entrar al tema de seguridad y justicia, Brugada remetió contra el PAN. Aquí tenemos a Guanajuato con 230 homicidios en 1998 y llega a 2607 en 2023, más del 1000%. Taboada respondió con el caso del feminicida de Iztacalco. A 10 mujeres le arrebató la vida y destruyó a sus familias. Desde el 2021, Martí Batres y Ernestina Godoy sabían su nombre. Mientras ambos se enfrascaron en ataques, el candidato de MC habló de amor y paz. En mi gobierno no vamos a perseguir a jóvenes por ser jóvenes, ni a las personas por su color de piel, por cómo se visten o porque en la bolsa traigan un porro como estos. La segunda pregunta fue de la niña, Abby. ¿Cuáles son tus propuestas para lograr que la ciudadanía respete y participe en el cuidado del medio ambiente? Taboada propuso más ciclovías, Brugada, que los pendones se transformen en mobiliario urbano. En el tema de planeación del desarrollo inmobiliario y urbano, la candidata mostró la ley orgánica capitalina para acusar al llamado cártel inmobiliario. Dice que una atribución de las alcaldías es emitir la licencia de construcción. Así que, Santiago, no puedes evadir tu responsabilidad, ni legal ni políticamente. Pues creo que te mordiste la lengua. Aquí está, Portal Churubusco. Fuiste delegada del 2009 al 2011. Esa plaza se construyó sin ningún permiso y sin ningún uso de suelo. Mientras esto pasaba, el de Movimiento Ciudadano habló de embellecer la ciudad con ríos y más árboles. Tras 90 minutos terminó el debate chilango. Esta vez sí se saludaron Taboada y Brugada. Con información e imágenes de Sandra Moreno y Juan Rivas, Gustavo Castillo, UNO TV.